Con el primero que les conté en el bloque pasado. ¿Y cuál es? A ver, déjeme hacer memoria. La... Cucaracha. La... China. La China, pero... No, David Vizbal, amigo. Claro. Espere que lo voy a... Ah, Martín. Tal vez me... Si usted me quiere tocar, usted me quiere... Ahí está, ahí está. Bueno, basta. ¿Dónde está Vizbal? Acá está Vizbal. Deme, deme. Yo hago de Vizbal. Vos, Vizbal. Vos, Vizbal. Pero... Tendría que esperar. Aunque una parte la voy a hacer yo, porque... No, yo quiero hacer de Vizbal. ¿Puede hablar? Sí, un poquito. ¿Quién les conté? Bueno, ahora le doy un beso. ¿Qué se cortó el pelo? Bueno, ¿qué les conté de la China? Que se cortó el pelo, que se pelearon, que Vizbal está con la exnovia. Que estuvo en Lincoln y que... ¿Quién fue manejando? La llegué a la China y que casi mata gente. No, no. Lo hiciera re fuerte en el auto. No, pero ¿cómo va a decir la China que mató gente? Que casi. No, no la va a quedar mal, que yo a ella la quiero y es bonita y es buena. Bueno, ¿dónde pararon? ¿En el Hotel Impala? ¿En el Hotel Impala? No, que se los puninen. Ah, de él, usted de él. Le manda a guita, dale. ¡Ah, de Lincoln! Ah, no, pero se dijo el nombre. Y eso es marca. Y bueno, un beso enorme. Entonces estaban. Y entonces estaban en la habitación porque estaban en descanso previo al show. Pero él estaba solo con ella. Claro, y llegó la China. La China en el Impala llegó en el auto. De repente, de repente, por un momento voy a ser viva, porque lo necesito hacerlo. Lo necesitas, está bien, me parece bien. A vos aguantame. Entonces vos sos la China. La China es muy bonita. Yo tengo la cucaracha puesta. Lo que se llama cambio de rol. ¿Qué cambio? Un ratón. ¿Pero dónde está? Bueno, entonces yo estaba en mi habitación así, mira. Ahí va. Si vos entrás de repente, ¿cómo te vas a dar cuenta cuando yo digo la palabra exacta? A ver. ¿Yo estoy tirada en la cama? Pues estás en la otra habitación y yo soy bien padre. ¿Pero qué estoy haciendo en mi habitación? Lo que quieras, pero vos cuando escuchas te vas a dar cuenta. ¿Cómo lo que quieras? No. Sí, el show es más tarde. Es más tarde dentro de dos horas. ¡Hijo de puta! No tenés que entrar todavía. Mira, los chimentos, ¿ahora cómo hago? No, es que están en frente a la otra. No, querida, aquí el show es dentro de dos horas. Es aquí nomás a 20 minutos, pero quiero que sepas que te amo, que eres la mujer de mi vida. Es lo único porque me interesa mi vientre. Es lo único que me interesa en la vida. Tú eres la mujer de mi vida. ¿Con quién me hablabas la vida? Y la China Suárez se puso como loca. Sí, ya me puse a su rato y no me dejó. Entonces, escúchame un momento y a ti vuelvo a llamar. Quédate acá. ¡Sin vergüenza! No entendés nada, no entendés nada. No te das cuenta, suelta. ¡Ay, no! ¡Sin vergüenza! 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 Por favor, no te pongas celosa. Estaba hablando con mi hija que está muy lejos. ¡Mamalina! ¿Y esto pasó en serio? ¡Esto es sartenazo! ¿Qué pasó? ¡A la gente de Junín!